Bueno, Estefania, lo que nos cuenta es, o lo que anticipa, es que están analizando recibir a personas del hospital y van a ver si también pueden recibir a personas en situación de calle, además de, bueno, la alimentación que ellos brindan con la solidaridad de los ciudadanos, de los vecinos de Río Cuarto y también ayuda del municipio. De todo esto, y les sugiero que apunten, digamos, esta nota, apuntemos la nota y le recordemos cuando, quizá la semana que viene, hablemos de ampliación del presupuesto municipal, bueno, de esto, de la situación social, habla Marcelino Estefanía. Estamos trabajando con el comedor, con la huerta, el apoyo escolar, bueno, y todas las otras cosas que implican participar en la obra, ¿no? Entonces, todos son parte del comedor. ¿Cuántas personas, digamos, reciben ustedes en el hogar diariamente? Y debe haber más de 150 personas, vamos a multiplicarlo por 4 o 5 eso. Porque hay muchas familias que llevan el alimento diario elaborado, y hay otra parte que se le da el alimento seco elaborado. Perdón, el alimento seco en bolsón. Se entrega los viernes de acuerdo a la provincia que tengamos de la gente, ¿no? Es decir, o sea, 150 personas por día. Sí, aparte, multiplicar son 400 y pico, como me lo oí justamente, en la ciudad de la cocinera, y se habían sumado varias personas a retirar la comida. Es decir, como se cerró un comedor acá cerca del comercio que estamos nosotros, se vinieron todos para acá, ¿no? A retirar el alimento elaborado. Ah, o sea que ustedes vieron incrementarse la demanda, además de esta situación del comedor que cerró ahí cerquita, por la situación social, ¿qué es lo que están viendo? Sí. Y lo que pasa es que la plata no le alcanza a la gente. No llegan a la gente. Hay mucha gente que alquila, otros que tienen muchos niños, y, bueno, están recibiendo un plato, esas cosas, pero a ellos no les alcanza ese plato. Necesitan sí decir que les ayuden. Y muchas, muchas de las personas que vienen acá son mujeres solas con hijos a cargo, ¿no? Son las que más participan acá en la obra. De las últimas personas que se han sumado, ¿de qué edad son? Por ejemplo, ¿son personas más grandes, son chicos chiquitos? Personas grandes. Personas medianas más o menos para arriba. De treinta y pico para arriba. Claro. ¿Y ustedes cómo están haciendo, digamos, en el día a día? ¿Reciben, bueno, no sé, ayudas de la gente y también del municipio, entiendo? Sí, en el municipio recibimos la ayuda. Lo que más reciben muchas ayudas también es de la sociedad, ¿no? De las empresas. De la camisaría, verdularía, paladería. Yo, no me acuerdo, me levanto a las seis o cuatro, y salgo a hacer el recorrido de las paladerías. Más lo que nos provee la misma municipalidad del PAN, que si viene bastante preguntado, pues nos alcanza para todos. De la provincia y de la nación no recibimos nada. Solamente recibimos ayuda del gobierno municipal de acá de Río Cuá. Y no, no alcanza la ayuda que ellos tienen. Pero por eso es que salimos a buscar alimentos por otro lado, ¿no? Ando todo el día con el vehículo buscando ayuda. Le dan al menudo de pollo, mondongo, carne morida, verduras, pan. Y aparte de ir a buscar muebles, ropa, que muchas veces no donan la gente, ¿no? ¿Y cómo están viendo, digamos, el panorama de acá hacia adelante? ¿Qué es lo que vislumbran desde el hogar? Mira, con la diligencia que tenemos, yo creo que va a ser para peor esto. El hogar sí, sí, va a ser que trabajan. Está así que estamos desde a poco tratando de abrir el hogar para recibir gente en situación de calle. ¿Qué no va a ser gente? Lo que pasa es que gente del hospital queremos trabajar. Por ahí viene el ayuntamiento ambulatorio de la zona, no tienen como para unos pedazos que vendrían y se aloja y atacan el cómodo ahora, ¿no? Pero en el futuro de este país, ¿no? Se ve muy oscuro, no le veo la salida buena. Porque la gente está cansada ya. La gente ya no sueña, no tiene proyecto. Están sobreviviendo día a día. Así que bueno, eso es un poco lo que se ve acá, ¿no? Esto de las personas del hospital que usted menciona, ¿cuándo piensan en implementarlo? Mira, hoy estuvimos pintando una habitación y le estamos armando las camas y las necesitas de luz. Yo creo que de algún momento ya estaríamos en condiciones de juntarnos con la gente del hospital, salto con el asistente social, a la cual trabajamos muy bien con ella. Y bueno, y armar un proyecto no se trabaja con la gente que va al hospital solamente, ¿entendés? No se recibiría a otra persona porque no daría lugar para eso. Aparte, como estoy solo acá, no tengo tiempo. Claro. ¿Y también recibirían personas en situación de calle? Eso tendría que verlo. Si viene agarrado por la municipalidad o por los que dicen que me digan, mira, tenérmelo esta noche y mañana la deriva a otro lado, una cosa así. Claro, están analizando todo esto. Sí, porque están muy difíciles las situaciones. ¿Sabés por qué? Porque hay muchas familias en situación de calle. Familias completas, estamos hablando. Hay gente que no puede pagar alquiler, que no puede ir por un lado, por el otro. Y hemos tenido una experiencia cuando teníamos abierto el hogar que estaba Norma, cuando vos le dabas alojamiento a una familia con niños pero era muy difícil poder decirle que se retiren del hogar. Vos le daba un tiempo y no, y se quedaban más, más. Hemos tenido hasta conflictos por esa razón. Claro. Y bueno, estamos viendo cómo armar todo eso, esto es el aire y volverlo a abrir el hogar. Bueno, ahí están las dos caras de la moneda, ¿no? Con la nota anterior de la bicicleta financiera a los que literalmente pelean por un plato de comida y también un techo. Porque es, me parece, el dato que nos anticipa Marcelino Estefanía, el responsable del hogar, María Madre de Dios, diciendo que le ayuda, en este caso del municipio, porque es el municipio el único que envía justamente asistencia, bueno, de todas maneras es insuficiente, de la provincia y de la nación no reciben nada, fundamentalmente pueden desarrollar su trabajo por la solidaridad de los vecinos y vecinas de Río Cuarto. Hoy funciona el comedor, pero está cerrado el hogar, ¿entendí bien, Florencia? Claro, claro, o sea, el comedor sí funciona. Nos decía que, bueno, reciben a muchísimas personas por día y la idea es volver a abrirlo recibiendo a, bueno, a estas personas que literalmente están en la calle. Sí, sí, bueno. Es un problema muy complejo porque para mucha gente el hogar como punto de referencia para quedarse, a pasar la noche o a quedarse unos días, los últimos años, hasta el fallecimiento de Norma Estefanía, era generalmente el destino de muchos que no tenían dónde pernoctar, por supuesto que la cantidad de gente que va a buscar los alimentos allí, ¿no? Veremos qué es lo que ocurre. Una señal de agravamiento de la situación económica, pero sobre todo de profundización de las diferencias sociales, ¿no? Que es una ciudad cada vez más desigual, cada vez más desigual, que yo no sé si no la advierten, y no hay ninguna preocupación en que ese modelo no se profundice. Más bien, todos los caminos conducen a que haya cada vez más desigualdad. Lamentablemente lo digo, lo digo críticamente, no lo digo con una explicación de diagnóstico. Hace 20 años que venimos diciendo no podemos tener dos ciudades, hay dos ciudades en Río Cuarto. Hace 20 años que venimos diciendo esto y hace 20 años que no se hace más que alimentar la lógica de tener dos ciudades cada vez más desiguales. Gracias, Flor. Hasta luego. Así es.